Y también, amigos, lo que están apreciando por aquí se trata de un caso de flebolinfedema bilateral de las extremidades inferiores. ¿Qué quiere decir esto, Dios mío? Bueno, pues quiere decir que nuestro paciente tiene insuficiencia venosa, que sus venas de las piernas no funcionan adecuadamente y que como consecuencia provoca un daño en otro sistema que se llama sistema linfático. Recuerda que la sangre debe llegar a nuestras extremidades, a nuestras piernas y regresar al corazón. Cuando hay una insuficiencia venosa avanzada, como en este caso, la sangre ya no es capaz de regresar con facilidad al corazón y va filtrando líquidos debajo de la piel, provocando que se hinchen las piernas y que aumenten de tamaño, que se agotaguen. Y además que la piel vaya cambiando y apreciamos unas lesiones debido a este proceso y también provoca este cambio de coloración por la acumulación de una sustancia, de una molécula de hierro que se llama hemosiderina. Por eso se va pigmentando así, además se va endureciendo provocando algo que se llama lipodermatosclerosis o que se endurece la piel y el tejido debajo de la piel. Y bueno, espero que quede un poco más claro de qué se trata el flébol infeema. ¡Saludos!